Muchas gracias. Los latinoamericanos trabajamos aproximadamente 2,340 horas al año. Aun y con eso, nuestros niveles de competitividad son bajísimos si los comparamos con los del resto de Europa. Gestionar de un modo incorrecto nuestro tiempo es el principal factor a mejorar para cambiar esa tendencia. Dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición. La planificación de nuestras tareas es importante para no estar más tiempo del necesario en el puesto de trabajo. Hay que modificar algunas pautas laborales que contribuirán a un mayor éxito en este sentido. Por ejemplo, definir tareas, conocer nuestro trabajo y diferenciar qué es lo más importante nos ahorrará desde luego mucho tiempo. Un procedimiento puede ser el establecer los tiempos concretos para cada tarea, retribución por objetivos, cuando los trabajadores saben que si llegan a un objetivo propuesto por la empresa, recibirán algún tipo de beneficio previamente pactado. El interés y la motivación por el trabajo aumenta. Una creación de líderes. Las organizaciones necesitan líderes que motiven y que fomenten la comunicación, que expliquen a sus subordinados todos los procesos y clarifiquen la metodología para la toma de decisiones en la empresa. Saber delegar la realización de los objetivos marcados en el día a día implica tener tiempo suficiente para ello. Lo que hace necesario repartir las tareas entre todos los miembros de un equipo de trabajo, menos hablar y hacer más. Quejarse por no disponer de tiempo, sin hacer nada solucional obviamente, solo quejándonos, solo sirve para tener que aumentar las horas en el trabajo hasta poder cumplir con las tareas. Y la frase de hoy es, algunas personas sueñan con hacer grandes cosas, mientras que otras están despiertas y las hacen. Les habló su amigo Mario Riveros, éxitos y que tengan un excelente.